30 casas resultaron desechadas en Cartagena y 20 barrios inundados debido a un vendaval, el cual además dejó a la ciudad sin internet, mientras que el 50% de la aeróbica no tuvo servicio de agua ni fluido eléctrico. Las autoridades están preocupadas por la gran cantidad de basura que son arrojadas a los canales. 30 casas despechadas, 15 árboles caídos sin el servicio de internet y media ciudad sin agua y sin el fluido eléctrico es el saldo que deja el potencial aguacero que cayó en la ciudad de Cartagena. Gracias al trabajo en equipo, gracias a la coordinación y a la unión de toda la administración distrital logramos llegar a todos los puntos. Hoy aún estamos continuando con esas labores de atender los árboles caídos. Ayer en la noche estuvimos cortándolos para despejar las vías. Igualmente estamos cruzando información con la alcaldía local número 3, con la Oficina de Gestión de Riesgos para las viviendas que necesiten ayudas de todas estas familias afectadas. Las lluvias que afectaron a varios barrios de la aeróbica, con 25 emergencias atendidas por el Cuerpo de Bomberos, la Oficina de Atención de Riesgos y la Defensa Civil, que hasta la mañana de hoy siguieron atendiendo en distintos sectores de la ciudad. Hernando Vega, CB Noticias.